Aquí comentarios usuales, diarón que frenos no frenan bien, cerdocha Ahí vienen Zangil y Brendan Faircloth, ahí los vienen al corte, Zangil, tronzanos vivos Toca ya Zangil, ven ahí Zangil, ven debullándose vivo también, ahí los viernes, los viernes, viernes ¿Qué haces debullón? Debullándose vivo, va a ir para los altos, eh No, 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 no